Vos podés, simplemente viendo las imágenes, no estás en el lugar, no estuviste en el operativo, ¿podés darte cuenta si se incumplió con algún protocolo que debe seguirse para estos casos? Mirá, la verdad es que estoy viendo las imágenes que están pasando ahora y algo que me llegó por video, no se ve toda la secuencia, pero solo lo que estoy viendo es innecesario. Y acá hay que decir que, ahí se ve como lo están reanimando, este muchacho muere en un contexto de represión y la represión, la verdad es que es la última instancia, antes hay que trabajar para mantener la circulación, acordar la circulación y la verdad es que la policía de la ciudad tiende a pegar automáticamente y eso no es una decisión de la policía, esas decisiones se toman en el nivel político más alto. Yo siempre digo, es muy fácil responsabilizar a la policía, aunque obviamente quien lo asfixió o lo apretó contra el piso, todas las imágenes son tremendas, ¿no? O sea, se hace policía solo, fuera del cordón de infantería, fuera del protocolo, pero por completo, ¿no? Sí. Pero es lo que suele hacer la policía, la policía de la ciudad no tiene un entrenamiento ni una dirección política para hacer otra cosa. Y no es lo único que se puede hacer, ¿no? ¿Sabes? Estamos, insoslayable dato en este escenario, estamos a tres días de una elección nacional, muchas de las miradas sobre este episodio, sobre el episodio de represión en Constitución, están posadas sobre si puede haber alguna intencionalidad política detrás de esto. ¿Vos tenés una mirada respecto de eso? Mirá, no suelo tener pensamientos conspirativos, pero la verdad que es muy sospechoso, ¿no? En el mismo día en el que se produce el corte en las vías del ferrocarril, se produce esta protesta, que no sé, realmente no tengo información sobre qué es lo que estaban pidiendo, quienes se manifestaban. Eran sectores de izquierda, una manifestación realmente poco nutrida. Ah, sí, sí, ya. Sí, pidiendo votar en blanco. Querían incendiar una urna, no sé si de madera, ahí en el obelisco. Bueno, o sea, la verdad que nada grave, nada que amerite la represión y mucho menos la pérdida de la vida de una persona, ¿no? En ese escenario. Es un poco extraño, ¿no? Que todo esto pase a tres días de las elecciones, ¿no? Vamos a incluir el episodio del asesinato de Morena, porque eso me parece que sí, está fuera de este contexto, pero estos dos hechos, tanto el corte como inclusive algunas escenas que se ven en la estación de constitución de policías pegando, ¿no? Increíble. Que eso es, habiendo sido ministra de la Seguridad, no hay forma de que eso ocurra, si hay un control político no ocurren esas cosas. Y, bueno, no sé, la verdad que no sé qué pensar, ¿no? Si hay una especie de pérdida del sentido de la responsabilidad permanente que hay. Manejar las fuerzas de seguridad exige una responsabilidad de 24 horas, ¿no? Para que no pasen cosas que estén por fuera de lo que la conducción política quiere, ¿no? Siendo... Igual quiero marcar una diferencia, porque un policía federal corriendo a un señor en la estación de constitución con un palo parece un hecho un poco más aislado que esto que es ya como un andamiaje dispuesto para la represión, ¿no?